Y en información regional le comento que la Delegación de Desarrollo Rural en San Martín Texmelucan abrirá en este mes nuevas ventanillas para integrar a nuevos beneficiarios al Programa de Seguridad Alimentaria. Delia Reyes con la información. Actualmente se tienen 170 familias quienes reciben los beneficios del Programa de Seguridad Alimentaria. Lo anterior lo destacó Irma Leticia Rocha Ramírez, técnica auxiliar en la Delegación de Desarrollo Rural en San Martín Texmelucan, quien indicó que a finales de este mes se abrirán las ventanillas para integrar a nuevos beneficiarios provenientes de los 13 municipios referentes a proyectos de seguridad alimentaria y se espera incrementar en un 50% más en comparación del año pasado. También estos consisten en principalmente los módulos que son pequeños pero que también es para el autoconsumo de las familias que tienen, pues de alguna manera son los más vulnerables dentro de las comunidades. Estos consisten en, son cuatro principalmente, que son las camas biointensivas, son los verticales, son las macetas y son los módulos de conejos. Bueno, pues la familia pide ese módulo, se le entrega y desgraciadamente luego pues ya no quiere asistir a las capacitaciones, ya no los quieren instalar, como que pierden un poquito el interés, pero bueno, aquí también está nuestro trabajo de nosotros como delegación, como gobierno del estado para pues de alguna manera apoyar a estas familias, transmitirles los conocimientos necesarios para que ellos puedan producir y claro, también ver que tengan ese interés y llevarlos a lo mejor a algodnos, otros módulos que están produciendo para que vean que sí pueden producir realmente su hortaliza. Por último, agregó que si alguna persona muestra algún interés por efectuar estos módulos de seguridad alimentaria, pueden acudir a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Rural, ubicada en Nevado de Toluca, número 18, en San Martín Texmelucan. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.